El Aya a fin de año llegó y aquí en la empresa donde trabajo no han dicho si va a haber festejo, si va a haber churrasco de fin de año, si va a haber paseo, no han dicho nada, el Aya, sobre que tarde le pagan a uno. El otro día me pagaron el 11 y el 8 se vence mi cuota del banco. Por último, llegué tarde memorando en el pase de memorando al joven que llegó tarde. Fui a pedir la clave del wifi y le digo, ¿me dan la clave del wifi? No se le da a nadie la clave, está prohibido porque se ponen al Facebook, ahí nadie trabaja. Pedí vacaciones y me dijeron que lo van a ver, que hay que organizar, quién va a venir, pero ya lo asustaron a uno y que no sale porque van a traer otro. Entonces ya no quiero vacaciones, por ahí me voy a la vuelta y a traer la carta y otro ahí en mi puesto de trabajo, ya no quiero sacar vacaciones, ya me emputé, ya voy a renunciar nomás. ¿Por qué? ¿Su canatón? ¿Su canatón? Por eso digo yo que bien trabajar acá, bien nomás la empresa, nos tratan bien pues, ¿no? Felicidades a todos, feliz navidad, própero año nuevo, al gerente, ¿no? Vamos por más 2019.